Se revela la inesperada reacción de Henry Cavill ante la presentación de los movimientos de caderas de Shakira en los premios MTV 2023. Así transcurrió la inesperada reacción de Henry Cavill ante la presentación con los movimientos de caderas de Shakira en los premios MTV de 2023. Henry Cavill, el afamado actor de Hollywood, expresó abiertamente su admiración por la talentosa cantante Shakira a través de las redes sociales, durante la más reciente entrega de los premios MTV de este año. La actuación de Shakira cautivó por completo a la audiencia, dejando a todos los presentes boquiabiertos. La noche de los MTV se convirtió en una auténtica celebración de la música, sin embargo, fue la interpretación de Shakira la que brilló con luz propia. Su despliegue de energía, carisma y talento la llevaron a ser reconocida como la artista destacada de la velada, dejando a todos los asistentes impresionados y maravillados. En una publicación en su cuenta de Twitter elogiando la actuación de Shakira en el evento, Henry Cavill no pudo ocultar su emoción y reaccionó con un like y añadió un comentario elogioso, ella es absolutamente increíble. Este gesto de admiración por parte de Henry Cavill no solo confirma su respeto hacia Shakira como artista, sino que también fortalece los lazos de admiración mutua que existen entre ambos. Resulta interesante destacar que Cavill ha compartido públicamente su admiración por Shakira en varias ocasiones, lo que ha dado pie a rumores sobre una posible amistad o incluso una relación más cercana entre ellos. La admiración que Henry Cavill siente por Shakira ha sido ampliamente bien recibida por los seguidores de ambos, quienes han expresado su entusiasmo en las redes sociales, comentando sobre la evidente química entre estos dos artistas y especulando sobre posibles colaboraciones futuras que podrían sorprendernos en la industria del entretenimiento. La edición de los premios MTV de este año nos dejó con una actuación memorable de Shakira y una muestra de aprecio inesperada por parte de Henry Cavill, lo que nos lleva a preguntarnos si en el futuro veremos más interacciones entre estos dos talentosos artistas. ¿Podría haber una colaboración en el horizonte? ¿Qué opinas sobre esta sorprendente muestra de admiración? Sería muy emocionante esta conexión entre el mundo del cine y la música. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.